¿Cómo se puede explicar la cámara? Algo que ustedes dan por sentado, de que un arquitecto, una arquitecta o una interiorista pueda hablar fluidamente, no es fácil. Porque zapatero es tu zapato, cada uno sabe lo suyo. Ahora, contarlo eso en televisión no es sencillo. Así que nos ponemos muy contentos de por ahí ir conociendo gente nueva, que se va sumando a esto. De hecho, a través del WhatsApp también nos pueden sugerir, pueden decir, mirá, yo quiero ir a mostrar lo que hago. Bueno, lo pueden hacer. Se va ampliando la cosa y nos ponemos muy contentos por eso. Sobre todo cuando se trata de gente joven. Gente, bueno, lo prometido, vamos a visitar, para eso viajamos, para eso invertimos, para eso se invierte tiempo y recursos y demás. Para poder traerles a ustedes imágenes de otros ambientes pensados justamente para una exposición. O sea, cosas distintas que uno puede por ahí ver y sacar alguna idea. Este ambiente, sin lugar a dudas, que es muy particular. Bueno, no sé si os voy a contar, lo vamos a ver, lo vamos a compartir. Expopilar. Dale. Bueno, acá estamos con el primer premio en decoración. Estilo Pilar 2019. Y tan importante como haber recibido el premio es estar con quienes han tenido el mérito de lograrlo, que son Loli y Aníbal. Estamos ante otra cosa que es excepcional, porque vimos muchos rincones. Y esto es un recinto completo dedicado a través de Loli y de Aníbal a un solo propósito, que es el que nos van a explicar y que seguramente ha sido el desafío profesional inicial en el que los comprometió Estilo Pilar 2019. Bueno, la idea del espacio fue un poco haber armado una resemantización, que es como una especie de síntesis de las viejas materas. Contar un poco la historia que tiene que ver desde la pulpería antigua, donde los gauchos dejaban los caballos, venían a tomar una copa y llevarlo un poco a un espacio que tenga un poco esas reminiscencias del campo y demás, aplicando materiales más modernos, haciendo cosas más netas, pero sí con el sello firme de los materiales, bien típicos de esos espacios que tienen que ver con la madera, tienen que ver con el hierro, tiene que ver con cosas muy autóctonas, muy nobles, muy simples y muy contemporáneas también, sobre todo en el uso de la decoración actual. Queda acá una pregunta de rigor, estamos acostumbrados a hacer una sola pregunta, buscando la síntesis por un lado y una explicación meritoria por parte de ustedes, pero en este caso, siendo pareja, ¿cómo la convivencia influye en este tipo de situaciones tensas como es la cuenta regresiva de una exposición? Aníbal. Bueno, me parece que fundamental es el respeto, ¿no? Loli, su profesión es el interiorismo, la decoración, yo tengo mi expertise en el orden, en los procesos, en los números, entonces de ella fluye toda una creatividad y tiene ningún nivel de egoísmo, con lo cual me deja participar en aditivos a la decoración, y por otro lado, yo arranco con todo lo que es proceso, tratar de estar en la obra, tratar de llegar, llegamos un día casi antes, ¿no? A finalizar, que es lo que vos decías, el estrés de ponerlo en obra, y nada, es compartir, un poco en la materia los gauchos contaban cuentos, historias, ¿no? Entonces creo que lo más complejo en el trabajar en familia se disuelve si uno puede abrir conversaciones. Esto es también un reflejo de amor, el mismo que pusieron en esto y que evidentemente ponen en la profesión. Felicitaciones y un primer premio a la vida y no solamente a la decoración. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Ahora sí, no hay más tiempo. Gente linda, gracias por habernos acompañado, gracias por todos los mensajes, perdón si alguno nos quedó traspapelado por ahí. Gracias por comunicarse. En la semana pueden volver a ver, nos compartimos a los bloques a través de Facebook, tenemos el canal de YouTube, pueden volver a ver los contenidos. Gracias. Ojalá que hayamos aprendido juntos algo que nos haya dejado esta hora de programa. Buena semana para todos, buen comienzo de mes, el mes de julio, un mes muy singular, que arranquen de la mejor manera. Buena semana para todos, nos encontramos el próximo domingo, siempre aquí a las 12 y media. Que la pasen bien. Chau. 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 Gracias por ver el video